Si vamos a hablar de palancas, tenemos que entender un poco algo que confunde muchísimo y que la gente sigue repitiendo como si fueran lo mismo, que es el brazo de palanca y el brazo de momento. Como no es lo mismo, no, no es lo mismo. Y esto, en un estudio cinético más profundo, tenés que entender la diferencia entre brazo de palanca y brazo de momento, porque si no vas muerto cuando te quieras poner a hacer los cálculos. Bien, vamos entonces con esto. El brazo de palanca en azul o celeste es el que te estoy mostrando en el dibujo medio en violeta y el que te estoy mostrando en el texto. Entonces, brazo de palanca es la línea más corta entre el punto de apoyo y la aplicación de la fuerza. ¿Qué? Error grave es pensar que el brazo de palanca siempre es algo. Es una distancia. ¿Se entiende? Uno piensa que tiene que ser un hueso, tiene que ser una llave. Es una distancia el brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca es la distancia, la línea más corta entre el punto de apoyo va a estar acá. La aplicación de la fuerza, vamos a interpretar ahora más que esta llave, la aplicación de la fuerza va a estar en esta punta. ¿Está claro? Entonces, la línea más corta entre este punto y este punto va a ser el brazo de palanca. Acá va a ser el mismo. Acá va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Me siguieron? En el ejemplo del tipo levantando la barra, vaya a saber por qué la quiso levantar de esta manera. El punto de apoyo es el punto de apoyo de la barra del suelo y el punto de la fuerza es la gravedad actuando sobre la carga. Que en este caso está mostrado aproximadamente por donde están los discos. Entonces, la línea celeste es la línea más corta entre el punto de apoyo y la aplicación de la fuerza. ¿Se entendió? Ahora, el brazo de momento es la distancia horizontal desde el punto de apoyo hasta la línea donde se aplica la fuerza. ¡Hostia! Me vas a decir. ¡Es lo mismo! Sí, es lo mismo. Si vos lo medís a 90 grados, que es como se hacen en todos los libros, por eso siempre confunde. Entonces, fuerza, punto de apoyo. ¡Che! Es la misma distancia que el brazo de palanca. Sí, tenés razón. Pero si esto en vez de estar acá estuviera puesto acá, la distancia horizontal es menor. ¿Se entiende? Entonces, volvamos a ver los dibujos. En el primer dibujo, la distancia entre el punto de apoyo y la fuerza de la gravedad actuando sobre la barra, o del tipo actuando sobre la barra, ojo, porque acá hay dos brazos de palanca y dos brazos de momento. El brazo de palanca mío y el brazo de palanca de la gravedad actuando sobre la barra. Sería la fuerza a favor mía y la fuerza en contra mía que me está haciendo la gravedad sobre la barra. Eso siempre confunde mucho. Que uno lo que tiene que evaluar acá es lo que le sucede a la barra por la gravedad y lo que le sucede a la barra por mi fuerza. Entonces, fíjate, la distancia entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de mi fuerza, las manos en el momento, es bastante corta. En el segundo ejemplo, se alarga muchísimo porque es la distancia horizontal. El brazo de palanca es el mismo, pero el brazo de momento aumentó. ¿Se entendió esto? Cuando yo me encuentro a 90 grados, fuerza a 90 grados, el brazo de palanca y el brazo de momento, que es la distancia horizontal, coinciden. Si esto no estuviera a 90 grados, el brazo de momento disminuye. A menor brazo de momento, menos torque. A mayor brazo de momento, mayor torque. Entonces, eso hace que en algún momento tengamos que hablar de torque. Entonces, hablemos de torque.